...necesidad de cuidar el agua porque, claro, estamos atravesando una bajante histórica, un proceso de sequía, y justamente ayer se conmemoró el Día Mundial del Agua, es el día en donde intentamos concientizar sobre un uso racional. Bueno, a propósito de esto, hoy regresaron justamente a una de las plantas potabilizadoras que tiene la ciudad de Rosario, las visitas guiadas, para que los chicos de diferentes escuelas de Rosario y de la región puedan ver cómo se potabiliza el agua y, de esta manera, generar una conciencia distinta y usarla de una manera más racional. Disfrutaron y aprendieron, escuchan y se divierten. Aguas empieza a recibir a estudiantes de quinto grado en donde le enseñan, entre otras cosas, cómo se potabiliza el vital elemento. Ellos son los alumnos de la Escuela Provincial 115, provincia de Salta. Y estamos, bueno, más que felices porque hace dos años que no pueden salir a ningún paseo, ninguna visita, así que, bueno, una experiencia hermosa, están compartiendo, aprendiendo, conociendo bien cerca del río Paraná todo lo importante de la planta potabilizadora y todo lo que hacen para que llegue el agua para todos los ciudadanos, ¿no? Las señas, los chicos y las autoridades comparten una mañana, pero se preparan para lo que vendrá. Para nosotros, bueno, ayer fue un día muy particular, el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, y hoy arrancando aquí con nuevamente estas visitas presenciales. Desde el programa Aguas Educa, durante dos años estuvimos de manera virtual, llegando a las escuelas, llegando a los chicos, y hoy, a través de esta visita de cuarto y quinto grado de la Escuela de Salta, tenemos la posibilidad de volver a tener de manera presencial la posibilidad de transmitir. Y los chicos vienen trabajando de toda esta semana, que se conmemora el Día Internacional del Agua, así que vienen trabajando desde antes para que los encuentren preparados y poder participar, así que muy felices con este paisaje. El día no nos acompaña, pero hay actividades tanto por fuera de la Casa del Agua, y ahora estuvimos adentro viendo unos videos, así que muy contentos. Vimos que hay un caño de 2 metros 60, que es como un tobogán, que absorbe el agua y después pasa por todos los procedimientos que son... A ver, se anote. A ver, se también nota acá, muy bien. Son 6 procedimientos para poder potabilizar el agua. Merienda, cuadernos, y un día de esos que quedarán grabados para siempre, el día que visitaron la Casita del Agua. Sí, está bueno aprender del agua y trabajarlo. Lo estamos trabajando en la escuela. ¿Tenían ganas de este paseo? Sí. Sí. ¿Lo están disfrutando mucho? Sí. Y ahora van a ir a casa y ya saben cómo llega el agua. Vos llegás a tu casa y decís a tu mamá, ¿sabés cómo llega el agua? Y le contás todo a tu mamá. Sí. Sí. Le muestro todas las notas que hice. El cañón de carga tiene profundidad... No, 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 no